y bueno el día de hoy nos vinimos en las tres letras en la ktm vimos este lugar es un como río seco aquí corre el agua de allá arriba de sus cerros por acá y el hoyo más profundo que encontré este de aquí este que tenemos aquí entonces según los vídeos que he visto y lo que he checado sobre el oro si hay una caída así pues aquí se almacenaría el oro si es que hubiera obviamente y también en la parte de allá arriba pero pues primero vamos a checar en este lado a ver si el detector manda alguna señal la palita de metal el día de hoy no nos acompañó jose porque tuvo compromisos el día de hoy es domingo entonces tuvo cosas que hacer y no pude venir el día de hoy jose pero le mandamos un saludo porque sé que va a ver el vídeo un saludo a emiliano ortega que siempre ve nuestros vídeos no se los pierden y ahora ya no me marca nada miren encontré otra moneda de plástico didáctica de 10 pesos y hace rato una de 50 centavos vamos a ir acá arriba y vamos a rascar vamos a ver si si hay algo por acá espero que no me salga una serpiente que no me las dejo de nada vamos a la pikalita ahí se ve ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya le intenté rascar aquí esta parte, pero es una piedra, una roca sólida. Y nos da, probablemente la piedra tenga hierro o algo así, no creo que esté un cofre enterrado abajo. Bueno, aquí no hubo nada de suerte, no encontramos más que unos cartuchos de escopeta. Y esa piedra que sonaba, no sé por qué, probablemente es de material ferroso. Por lo tanto, vamos a ir a otro lugar a buscar. Y aprovechando pues, salimos también en la moto. ¡Gracias! ¡Gracias!